Telefónica e Iberdrola, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. Aparte de los Juegos Paralímpicos y los Campeonatos del Mundo, los Juegos Mundiales de Deportes para Ciegos son el acontecimiento más importante para los deportistas con discapacidad visual. Pero los que se disputaron en Fort Wayne tuvieron una especial trascendencia para los tres equipos españoles participantes. Los ocho yudokas sabían que se trataba de una prueba que concede el máximo de puntos en la clasificación para los Juegos de Tokio y por eso se trajeron dos medallas de la ciudad estadounidense. Sergio Ibáñez logró una plata a pesar de que aún se está adaptando a su cambio a la categoría de menos de 66 kilos, mientras que Álvaro Gavilán luchó con determinación para llevarse un bronce en menos de 73. Cerca del podio quedaron Daniel Gavilán en menos de 66 y Borja Paísa en menos de 60, ambos en un quinto puesto, el mismo que firmó España en la competición por equipos. Mucho más desencantadas regresaron de Fort Wayne las dos selecciones de golbol. La femenina perdió todos sus partidos y no estará en Tokio y la masculina al menos ganó uno y empató otro, pero solo un milagro en el europeo de octubre en Alemania le permitiría estar en la gran cita. Telefónica e Iberdrola, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.